El Netsu 7 tendrá un dock y una nueva funda de piel La funda de colores de poliuretano termoplástico no será el único accesorio oficial del Netsu 7 Ya que los chicos de Nordic Hardware han filtrado las fichas con imágenes y datos del dock multimedia y de una funda de piel para la tablet de Google Según la información el Netsu 7 dock saldrá a la venta por $49,99 a partir del 24 de agosto Y será una base multimedia prácticamente idéntica a la base del Galaxy Netsu En ella conectaremos el Netsu 7 mediante sus conectores Pongo PNS para poderla cargar la tablet y conectarla a un equipo de música gracias a su salida Jack de 3.5mm Según la descripción la tablet estará en el mejor ángulo para ver películas, fotos, navegar y ver el correo electrónico HTC cierra sus oficinas en Corea del Sur En parte lastrada por las malas ventas de su gama WAM Más malas noticias para los taiwaneses de HTC Que esperaban enderezar su rumbo en este 2012 con el lanzamiento de la ambiciosa gama HTC WAM Los números no acompañan a uno de los más famosos fabricantes de smartphones Que se han visto obligados a replantearse varios puntos de su estrategia comercial En primer lugar los directivos de la empresa han decidido hacer sus oficinas en Corea del Sur Un mercado muy complicado donde las autóctonas Samsung, Pantech y LG dominan ampliamente con más del 90% de cuota A falta de motivos específicos se entiende que la búsqueda de rentabilidad y la reestructuración derivada de los malos resultados Han obligado a HTC a tomar esta decisión La próxima versión de Android podría soportar múltiples cuentas de usuario Una de las características que más se echa en falta en Android para tablets Es el soporte de múltiples cuentas de usuario Las tablets ya no son un dispositivo personal Las puede usar varios miembros de una familia y para mantener la privacidad Y no tener que estar borrando cuentas siempre que cogemos la tablet necesita soportar cuentas de usuario Algo que parece que llegará en la próxima versión de Android Si ha descubierto referencias a la gestión múltiples de cuentas de usuario en el código fuente de Android 4.1 Jellybean Código para crear un usuario, borrarlo, cambiar de cuenta y también en qué carpeta se guardaría los datos de cada aplicación para cada usuario Sony intentará traer oficialmente Android 4.1 a sus dispositivos 2011 Hace pocos días que nos hacíamos eco de unas palabras que a uno de los responsables de comunicación social de Sony lanzaba en Facebook Afirmando categóricamente que los terminales Xperia de 2011 no recibirían Android 4.1 Jellybean Una noticia bastante negativa a pesar de que la política de autorización de Sony era de las más aclamadas en los últimos tiempos Ahora parece que la compañía quiere revertir la oleada de pesimismo que trajo consigo la nueva autorización Y la división de movilidad y comunicación de la compañía Se ha apresurado a confirmar mediante una nota pública en su propio blog Que intentará entrar en la última versión de Android Jellybean a todos los terminales que le sea posible incluidos los del año 2011 Samsung estaría ultimando un tablet de 11.8 pulgadas y pantalla retina según un documento legal Por allá por enero veíamos rumores de una posible tablet por parte de Samsung con una pantalla de 11.6 pulgadas en resolución retina Alcanzando los 2560 x 1600 píxeles Procesador Dual Core, Exynos 5 a 2 GHz y 8 PIM Todavía no sabemos de que cierto tiene este alocado rumor Aunque si que podemos saber que completamente informados no eran Y es que los dos digitios con Apple se ha descolgado un documento Sacado la luz para los chicos de T-Bridge En el que se proyecta un tablet de 11.8 pulgadas con resolución WQXGA de 2560 x 1600 píxeles En un ratio de pantalla de 16-10 con conectividad Wi-Fi y LTE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!